Música Música Habían todas las casas, aquí se hacía un corrillo y le cortaban un traje a las del otro corrillo. En el otro corrillo se juntaban otras cuantas, y cuantos, doce, diez, depende, y le cortaban un traje a los de este, y así sucesivamente. Todos, en todos los corrillos había sastres. Bueno, yo voy a cantaros unas coplas y mientras tanto el grupo va descansando un poquitín, que la verdad que buena falta nos hace. Para empezar a cantar, señores, pido licencia, si me quieren escuchar ya pueden tener paciencia. Música Lo que cuento son historias totalmente verídicas, ¿eh? Un fraile estaba en su celda remendando un calzoncillo, se lo miraba decía vaya mango pa' un martillo. Música 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 Allá va la despedida, allá va la despedida, la despedida os damos, nuestra silla es despedida, nos despedimos bailando. En el puente de hierro de bordariza, se pelean los astres por una chica, con el ruido que hacían todos los dedales, la justicia creían que eran puñales. Música Música